Música Que pasa Benita Muy buenas a todos Estamos aquí de otra nueva serie para el canal Estamos con The Walking Dead Un nuevo Let's Play que va a llegar para el canal A los amantes de los zombies Sabrán perfectamente que se trata De The Walking Dead y si no pues os lo explico Aquí un poquito Bueno, este juego está basado en el comic de Robert Kidman Es un fanático de los zombies Y amante que te cagas O sea, a los amantes de los zombies este juego le va a gustar La única pega a lo mejor que no le puede atraer Es que es una aventura gráfica A mi personalmente me encantan los juegos de aventura gráfica Porque te hace estar metido más pendiente al juego Bueno, vamos a ir mirando las opciones Que me enrollo, me enrollo Y al final no jugamos O sea que está basado en el comic de Robert Kidman Vale, mira, he bajado el sonido de la música Por el tema de copyright, ¿vale? Porque supongo que este juego estará minado de copyright Modo de juego Vale, guay, venga, vamos a empezar Que bueno, eso vale Que estoy deseando empezar Lo he visto súper barato en... En... de esto, ¿cómo es? Joder, en la torre Y digo, guau, tío Es la hora de pillándolo En forma física Espera, coge un estilo de display Estándar y mínimo Bueno, yo creo... Los ajustes se pueden cambiar Vale, yo creo que aquí es lo suyo, ¿no? Sí, estándar Y nos dejamos de tontería Eh... un nuevo día Bueno, creo que tiene cinco capítulos Bueno, ahí tenemos al negrito A una chavalilla Y a una mujer Bueno A ver Espero que os guste esta súper mega aventura gráfica Para mí estos juegos Como he dicho Me fascinan O sea, de esto de estar Tienes que tener pendiente Los quick time O sea, flipante Este juego en parte Se adapta a las decisiones que tomen La historia se personaliza Con tu modo de juego Esto es otra cosa Que me encanta Que quizás lo que tú vayas contestando Quizás lo que tú vayas haciendo Cambia en el transcurso de la historia Así, o sea Por mucho que ustedes hayáis visto esta serie Pues, quiera que no The Walking Dead Puede cambiar perfectamente conmigo A lo mejor yo tomo una decisión Que otra persona no ha tomado Así que... Alucinante Bueno Episodio 1 Un nuevo día Bueno, estamos aquí La ciudad ni nada se sabe Vamos a una vista No he visto nada del juego Así que... Bueno Empezamos bien Nunca he querido hacerme spoiler Porque sabía que este juego Tarde más tarde menos Lo iba a tener Hostia Buda Vaya Poli Con cara de amargado Bueno A ver si nos sorprende esta historia Esperemos que sí Vamos Bueno 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 Yo creo que no lo hiciste Dan ¿Es realmente importa? No 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 Ah mira, vale Esto es como nuestro Vale, si Vale, apunta retrovisor Apaga poco Apaga tu caso un poco Estas un chico de Macon y todo Estas de Macon Sí, vine a Atlanta para ser un policía de la ciudad en los 70's Siempre quería trabajar en un caso de murder Como ese malo sanitario que tienes que mezclar Con todo respeto Es una verdadera desgracia Ya le ha liado a los zombies Siempre había un policía de la droga de la ciudad en la ciudad ¿Estás ahí? Sí, sí Bien 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 ¿Es un universitario? Lo saco de que se va al VST ¿En serio? Enervate colega Un helicóptero Joder Sali aparte Ya está, hasta abajo por el culo No sé Bueno, que por lo menos te entera, eh? La gente se va a caer cuando creen que su vida está terminada Tengo otra buena para ti Este es un poco menos depresivo Y un poco más divertido Si yo lo digo ¡In the roll! ¡No! ¡F*** ya! ¡A Dios! ¡F*** ya! ¿Ya la ha cagado? No jodas, no? Ya me han matado, tío A lo mejor lo tenía que avisar antes, supongo Es que yo he visto al zombie de lejos Pero claro, no me ha dado tiempo de leer la... ¡Ah, no, no! Sigue la historia ¡Uuuh! Ya hay zombies, eh ¡What the f***! Abre los ojos Vale, yo pensaba... Bueno, a lo mejor Hemos podido evitar el accidente, tío No sé... Bueno, este se está echando la siestecita y... Y afuera se está liando parda, colega ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hazgo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pie! ¡Qué pie! ¡Oh, oh! Vale Usa el 8 y derecho para... ...ver alrededor y encontrar maneras de salir del Outworld ¡Hey! ¡Hey, oficero! ¿Estás bien? ¡Estoy de vuelta aquí! ¡Oh, oh! Bueno, este tiene toda la pinta... ¡Oh, tío! ¿Por qué hemos podido echar la copeta? Vale A ver qué... Ah, mira, por aquí ¡Claro, tío! Vale, aquí De perita ¡Uapa! Y... ¡Tom! Dejadme salir Mueve de la mental usando... Yo estoy izquierdo ¡Ah, vale! ¡Guay! De perita Bueno, en esto se basa el juego, ¿vale? No esperéis un tipo de working... Ah, o sea... De working... Devil Weeding Resident Evil No, o sea... Esto es más o menos... Con estos movimientos A mí en sí me encanta ¡Ostío! A mí me encanta lo que decía Bueno, bueno, bueno Esperad, esperad Para moverte Por el auto Vale Vamos para atrás, ver lo que vemos Claro, tío Tenemos las piernas súper revent... ¡Uh! Yo quiero esto Verá que se levanta el... El... El zombi, tú No, no, no Vale, sí Cogemos la escopeta, vamos Hostia, es que tenemos las piernas súper chunga Vale, guay Oh, oh Joder O sea, quitarnos las esposas Aquí había algo Cartucho de escopeta Vale Pero vamos, creo que primero tenemos que quitarnos las... Las esposas A ver si podemos ahora Ha dicho que sería más fácil, pero no que sería imposible Joder Pobrecito, tío Tiene las piernas reventadas, colega Bueno, bueno, no es imposible, tío Seguro que ahora... Ahora se levanta ahí... Y... Y me va a dar candelita A ver, por aquí no hay más nada Por arriba... No... Espera, espera, espera Y además que la sangre está... Mira, aquí está la llave Dame la llave Joder, tío Pues en verdad me iba... Me caía ya un poco más, ¿eh? Vale De pelita Joder Ahora me va a pegar susto Me va a pegar susto Uy Uy Joder Quería que me iba a pegar susto, tú Vea Aléjate del cuerpo ya, tío Aléjate del cuerpo, no sé, tengo esa impresión ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hostia! ¡No jodas! ¿La escopeta? ¡Oh! Quiero la escopeta ¡Vamos! Que la tienes cargada ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi escopeta? ¡Y la escopeta, tío! ¡Ah, vale! ¡En este lado! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡Vamos! ¡No jodas! ¡Vamos, tío! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Sañonara, baby! ¡Agua! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vaya reventago! Joder ¡Joder! Sí, observar Vamos a observar bastante La cabeza reventada Bueno tío, me caí bien en verdad ¿Estás muerto? ¡Ey! ¿Estás muerto? ¡Puede! ¡Vale a alguien! ¡Esa es la niña que aparece en la portada del juego! Estoy escuchando un zombie ¿Eh? Vale ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Estoy escuchando Es lo que decía, estaba escuchando algo ¡Oh, oh, uh! ¡Ostia, corre, corre! Encima con la pena chunga ¡Ostia, joder! Típico de las pelis de miedo, colega Vale, corre, corre ¡Ostia, que vienen todos! ¡Claro, hemos hecho un... ¡Ostia! Mira ese sin mano ¡Corre, tío, corre! Vale, yo no estoy ni manejando, ¿eh? O sea, esto es del... Vale, corre, corre ¡Salta la valla! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo la pierna reventada, colega ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uf! No creo, ¿no? Ahora para que salte la valla, tú ¡Mira, mira! Ese como mira, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Uyo! Un disparo, ¿eh? Hostia, que guapos están dibujados los zombies Me encantan Mira, el melena se va Bueno, pues hemos tenido atención Los primeros minutos de juego, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué? Estoy rayado, tío, por la niña, en verdad Vale, yo supongo que tendremos que entrar Bueno, aquí hay cosas, ¿eh? Tazas de té Mira, el pobre cojito ¿Se puede hablar? Vale Sí, vamos, que tienes la pierna Reventadita Bueno, vamos a buscar, a ver Que no sé, tío Sigue apareciendo el icono de hablar No Vale Pues nada, vamos a buscar Mira, aquí hay una silla O pasa que, claro La silla no te vas a subir a ella, supongo Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Vale Por aquí Vale, por aquí Supongo que no Que no se podrá tirar Vale, aquí hay un trocito de escalera Que en verdad se puede enganchar, vamos A mí que no me diga que no Lo que pasa es que el pobre tiene ahí la piernecita chunga Tampoco vamos a forzar ¿Eh? Ah, vale, que esto es una piscina Claro Ah, vale, está cubierta Cojones Claro, pero vamos Aparte que con esto gráfico tampoco Mira el portón Vale Vale Vale, o sea Ah, mira, sí Vale, vamos a echar El triángulo es para Echar primero un ojo Vale, vamos a entrar ya Espero que no haya nadie dentro En plan En plan Surprise Vale El círculo va a abrir puertas Pégalo en una puerta Ahí No sé por qué Pero pienso que En la casa del árbol Tiene que haber algo O subir O lo que sea No sé Claro Este estará flipando Uuuh Venga Otra veleada Que si más ayuda que yo Mirá Un par de frutitas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Aquí hay zombies seguros ¿Eh? Ah, vale Que son de plástico Bueno, vamos a ver si en la cocina Hay algo Bueno, a ver si me deja entrar Porque aquí Todo se puede mirar Oh, oh ¿Eso qué es? ¡Ueh! ¡Hostia! Bueno, sí Es real En verdad Hostia, mira Se manche y todo Guau, guau, guau Ah, sí, sí Ese ruidito Ah, mira Un walkie ¿Aló? Vale Pues nada Los objetos parece ser Que tenemos Aparecen en la izquierda A la mitad Más o menos De la pantalla Una botella Wixi Bueno, se han llevado Bueno, se han llevado todo Menos el walkie Y aquí Y aquí Hay tres mensajes nuevos Vale ¿Eso qué? Taza de agua Bueno, mira Un buchito de agua No está nada mal, ¿eh? Claro, tío A este le tienes A ver a Gloria Ahora A ver No, el teléfono no Entonces tienes El teléfono de casa Vamos a buscar Espero no resbalarme ahora Vale A ver, aquí Libro de colorear Oh, un unicornio Qué bonito Bueno, este juego, tío Es para disfrutarlo muchísimo No sé si es muy largo, ¿no? Pero lo único que sé Es que Bueno Hay algo aquí Lo único que sé Que es para pasárselo Viendo todo tranquilo A ver Más anda Coincide ahora Oh, Dios mío Finalmente No sé si te intentaste Nos acercar Todas las llamadas Están desplazadas No nos van a dejar Y no nos van a decir Nada de Atlántida Por favor Por favor Justo Leave la ciudad Y take Clementine Con ti Volve a Murrieta Tengo que volver A la hospital Por favor Dejame saber Que estás seguro Joder Bueno, aquí ya parece Sé que la cosa Se pone bastante chunga Clementine, baby Si puedes escuchar Calle a la policía 9-1-1 We love you We love you Joder, pobrecita, ¿no? We love you Bueno, pues parece ser Que esta familia De esta casa Bueno, estaba hablando La mujer Ah, digo yo Ahora para que el El hombre ese Seamos nosotros Mira Clementine Seguro Está en el árbol Seguro Vale Seguro Que está en la casa Del árbol O arriba Arriba había como Una escalera Que creo que se podía subir Mira, sí Bueno Vamos a empezar Tranquilito Joder Vale Arriba Vale ¿Dónde están tus padres? Bueno, sí Venga Vamos a hacer Como si no hubiéramos Escuchado nada Ah, mira, sí Mira Nada Vamos a por ella Esa es Sandra A la X Vamos, vamos, vamos Oño No Otra vez Hostia Toma Hostia puta Joder Joder Madre mía Toma Joder, ayúdenos Mira con un martillo Y toda la niña Ayúdenos No, no, no Ayúdame, chica Vamos, vamos Vamos Toma Fuera Ya me he hecho Mira Vamos Toma 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 Ojo con Sandra Maldita Mira Vala Bueno A Sandra Le hemos dejado Echa a mi Tu colega Bueno A la niña Hay que darle Un abrazo mínimo Menos mal Colega Me Tengo Vala ¿le Te Vaja Vaja Me Vaja No Vaja Ah Creo Es Vaja Y Quere No ¿Sabes? Oh Mira, no sé qué ha sucedido Pero voy a mirar a ti hasta el final ¿Qué deberíamos hacer ahora? Necesitamos encontrar ayuda antes de que se oscura Sí, no es seguro de la noche Vale O sea, como estáis viendo arriba a la izquierda Tan solo que tomamos una decisión Influye bastante en que a lo mejor salir de día O cosas de estas, como habéis leído O sea, arriba a la izquierda vais a leer que por ejemplo pone Ella se acordará más tarde de esto, tal y cual O sea, cada decisión cuenta, chavales Espero que tome la que más os guste Y bueno, chavales, no hay más nada que decir Espero que os haya gustado Vamos a dejar aquí el primer capítulo Dejamos aquí con Lee y nuestra compañera Clement Y bueno, y Sandra la pobre, pues nada Sandra se ha quedado en la casa tomándose un descanso Así que nada, chavales, espero que os haya gustado Un fuerte abrazo para todos Y espero que apoyéis muchísimo a esta serie Como apoyáis todas ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!